El que no tiene gusto Me dijo a la puna que no me quería Me dijo a la puna que no me quería Y vivía llorando, de noche y de día Y vivía llorando, de noche y de día De noche y de día, y vivía llorando ¡Rébelo! 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 ¡Allá luego! ¡Revelado, revelado, revelado, revelado! ¡Ahí! ¡Me digo la puta, vente a la laguna! ¡Me digo la puta, vente a la laguna! ¡Esperanza buena, no te doy ninguna! ¡Esperanza buena, no te doy ninguna! ¡Esperanza buena! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, bolsé! ¡Ay, ay, Isabel! ¡Eh! ¡Le, le, le! ¡Le, le, le! ¡Ahí va, bienvenido! ¡Cocote! ¡Me dijo, cocote, yo vivo en la lucha! ¡Me dijo, cocote, yo vivo en la lucha! ¡Ay, que era su mujer, por lo que le gusta! ¡Ay, que era su mujer, por lo que le gusta! ¡Ay, que era su mujer! ¡Ah! ¡Chino! ¡Eche bajo el diablo! ¡Eso bajo el diablo! ¡La virrota en el bajo! Venga el aplauso para la viruta carajo El hijo de Luis Vargas